Salentaremos, corazón, con la ciudad que te quiere la canción Yo tengo la vida a todos, de esas caras que habrá Yo te sigo a todas partes, cada vez que te quiero Vive, mi buen amigo, en la campaña vos te levantas contigo Salentaremos, corazón, con la ciudad que te quiere la canción Yo tengo la vida a todos, de esas caras que habrá Yo te sigo a todas partes, cada vez que te quiero Salentaremos, corazón, con la ciudad que te quiero Salentaremos, corazón, con la ciudad que te quiero Yo tengo la vida a todos, de esas caras que habrá Yo te sigo a todas partes, cada vez que te quiero Vive, mi buen amigo, en la campaña vos te levantas contigo Salentaremos, corazón, con la ciudad que te quiero 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 Salentaremos, corazón, con la ciudad que te quiero